Ser médico o enfermera nunca fue tan difícil hasta que apareció el virus SARS-CoV-2 y puso a temblar al mundo entero. Pero el desconocimiento de la enfermedad no detuvo al personal de salud que ha puesto en riesgo su propia vida para atender a pacientes COVID. A un año de la pandemia en Puebla, contagios y muertes son parte de la historia. Sí, sí. Yo creo que sí seguirá siendo por mucho tiempo una situación difícil de procesar. La verdad de estar conviviendo con COVID y ver en el hospital cuántas familias han quedado fracturadas de la misma forma que nosotros. Duele mucho. Para nosotros, cada día, yo les digo a mis hijos, para nosotros, día a día, ha sido un paso a la vez. Solo un paso a la vez. Porque en este tiempo, ahora, ya no se puede planear. Ya no. Car enfermo de coronavirus es caer presa de un mal donde la incertidumbre lleva mano. Un día se puede estar bien y al otro morir, como fue el caso de Roberto Hernández, médico pediatra del ISTEP, quien se contagió y, aunque aparentemente estaba bien, en cuestión de horas, fue hospitalizado y murió. Cuando mi esposo empieza a presentar síntomas de COVID, la verdad fue muy sorprendente. Nos quedamos de a seis todos. ¿Dónde fue? No lo sabemos. Nunca lo vamos a saber. Este domingo cumplí mi esposo cuatro meses y de esos cuatro meses, la verdad, no lo he logrado superar del todo. Cuando yo regresé al hospital, 20 años llegamos juntos. 20 años nos fuimos juntos. 20 años en los que trabajamos tanto en el hospital como aquí en el consultorio. Para mí, la primera vez que pisé al hospital sin mi esposo fue la primera prueba muy grande, muy grande, porque llegaba sola y siempre mi esposo iba conmigo. El volverme la cabeza de la familia es mucha responsabilidad, la verdad, la verdad, es mucha. En Puebla se contabilizan más de 157 médicos y 45 enfermeras que han muerto tras contagiarse de la enfermedad, desempeñando su profesión. Ángel Vázquez Flores, responsable del Centro de Enfermedades Respiratorias del ISTEP y médico geriatra, es sobreviviente de COVID-19. Cuando menos lo imaginó, el 16 de marzo de 2020 pasó de tratarla a padecerla. Tres semanas fuera de batalla, pero cuando me recuperé me dieron la opción de regresar acá o de irme a la torre. Decidí regresar, decidí regresar para ayudar a más gente. Pero todo el ambiente laboral ha cambiado. Las jornadas se han vuelto más pesadas. Usar gorros, batas quirúrgicas, guantes, gogles, cubrebocas y hasta caretas no es sencillo para el personal médico. Sin embargo, saben que es necesario para evitar contagiarse. Así salgo de lastima de trabajar. Son las 3 de la mañana. Y este es mi uniforme. Todo mojado, de sudor. Hay algunos cachos donde no, pero la mayoría estoy mojada hasta de la espalda. Si nos podemos dar cuenta. Esto es lo que sudamos en cada turno. Por eso es que creo que estamos bajando de peso. Aquí no tanto. Aquí no tanto. Pero todo lo demás está muy, muy mojado. Y si las condiciones físicas pueden resultar pesadas, el impacto moral ha sido peor para el personal médico que se ha mantenido en la primera línea de batalla contra COVID-19. que hemos tenido que dejar muchas cosas. En lo personal sí me dolió al principio aislarme de la familia. Día con día, créanme que es difícil llegar y antes de la vacuna pensar si ese día no me contagio, si ese día no llego a casa con el virus. Y eso me hizo siempre alejarme de mi familia. Gracias. Gracias. Gracias.